Presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, presumieron su poder, en algún lugar del estado de Durango. Los hechos quedaron registrados en un vídeo, en donde se observan decenas de sicarios, caminando y gritando que son gente de Ismael el Mayo zambada. Los sicarios visten ropa táctica tipo militar, además de que portan armas de grueso calibre. Al parecer la grabación fue hecha en Durango, en alguna zona controlada por los Cabrera, quienes actualmente mantienen un conflicto armado contra el cártel Jalisco Nueva Generación, en Zacatecas. Puraza, comi compa. Mi morraza. Mi morraza. Con la placa viejón. Vamonos. Aca mi verde. Puraja entre el Mayo. Puraja entre el Mayo mi cuervo. Echale, échale mi profe. Aquí vamos a echarle sin gasos, compa. Echale, échale mi profe.